Barrio Nuevo, en Carrizal, ha estado celebrando durante los últimos días sus fiestas en honor a San José Obrero 2023, con diversos actos organizados por la Asociación Sociocultural y Vecinal Los Obreros de Carrizal, contando con la colaboración del Ayuntamiento de Ingenio a través de la Consejalía de Festejos. Los actos arrancaron con muchas ganas, participación y sobre todo con mucha emoción el viernes 28 de abril. El colectivo organizador, la Asociación Sociocultural y Vecinal Los Obreros de Carrizal, a través de su representante José López, estuvo a cargo del pregón. En el mismo se hizo un repaso a la historia del barrio. Se detallaron algunos de los actos ya realizados por esta Asociación de Reciente Creación en su corta trayectoria, así como el objetivo que se ha marcado que no es otro que reactivar y volver a dinamizar este barrio que siempre ha sido muy activo y solidario. La velada a la que acudieron la alcaldesa Ana Hernández, la consejera de Festejos Lorena Quintana y el concejal de Participación Ciudadana, Mario Ramírez, incluyó además un cariñoso homenaje a sus mayores, realizado a modo de encuentro intergeneracional, siendo los y las jóvenes del barrio las personas encargadas de hacerles entrega de un diploma y una rosa. Los juegos tradicionales, actividades infantiles y la música de solistas protagonizaron la jornada del sábado, mientras que el domingo se dedicó a nuestro folclore con un encuentro en el que participaron las agrupaciones Las Majoreras, Tocamelo en Ré y la agrupación folclórica y cultural Guayadeque. Finalmente el lunes 1 de mayo, Día de San José Obrero, hubo brindis popular con verbena que se complementó con una tómbola, música y sobre todo convivencia vecinal, mostrándose Jacinto Alonso, portavoz de la directiva de la Asociación, muy satisfecho con la acogida de estas fiestas. Estamos absolutamente satisfechos con el desarrollo de la fiesta, la asistencia de los vecinos y la maravillosa acogida que nos han dispensado.